Hola, hoy me gustaría hablaros sobre una superstición rusa sobre las tijeras. Me llamo Eugenia y me dedico a esoterismo, cultismo y magia. Desde la antigüedad las tijeras se consideran una herramienta que tiene propiedades mágicas y una de ellas es si ponemos las tijeras cerradas debajo de la almohada, las tijeras van a cortar toda la negatividad y por la noche la persona que duerme no tendrá pesadillas, dormirá bien, no se despertará y se levantará por la mañana. fresca, descansada, con buen humor y con mucha vitalidad. Si ponemos las tijeras abiertas debajo de la almohada por la noche, esas tijeras curarán de cualquiera enfermedad y si previamente los mojamos en agua bendita o un poco de sal, cortarán el mal de ojo. Si tenemos un recién nacido en nuestra casa y tenemos invitados, es bueno poner las tijeras debajo de la almohada del bebé. Así lo protegeremos contra mal de ojo y contra nerviosismo nocturno. Y recuerda, la magia existe.